¿Cómo están? Muy buenos días. Supongo que me pueden escuchar. La otra computadora, la que yo llamaba la computadora grande de la casa, decidió ya no encender. Entonces estoy aquí desde el laptop. Ya te digo, no sé. Hoy decidió que no era momento para encenderse. Supongo que me escuchan, ¿verdad? Reacciones tienen. Reacciones tienes, sí. Y ahora te doy micro, eso. Y ahora te doy cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 se le escucha. Sí, sí, se le escucha. Buenísimo, buenísimo, chicos. Ya les digo, la compu de la casa dijo, hoy no quiero trabajar. Así que, nada. Voy a hablarles desde aquí, desde el personal, desde el laptop. Vale, muy bien. A ver. Vamos a buscar en la aulita virtual. Les comparto la pantalla para que vean. Claro, es otra experiencia desde la laptop que tiene una sola, una sola pantalla. Eso. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí presentes. El sonido, no sé qué tal está, porque estoy puesto los audífonos. No sé si me escuchan bien, mal. Sí, sí, se le escuchan bien. Ah, ya, ya, gracias, gracias. Y ahora sí, yo el que les escucho altísimo soy yo. A ver, vamos a ver. Clases de química orgánica 3. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen este 24 de febrero, chicos? ¿Cómo un mundo en guerra? Rusia invade Ucrania. Bueno, atacan posiciones ucranianas. Entonces, introducción a los lípidos. Biomoléculas. Ómicron sigue estando aquí en el país. Ya dicen que no hay delta, pero por ahí aparece otra variante. En fin, vamos a ver. Asistencia. ¿Cuántos están aquí presentes? Pum. Truco. Aquí están 11. Y aquí en el Teams están 13. Ah, mira, esto es bastante normal. Ya no sé por qué no me asombra mucho. De que estén menos aquí en el Teams que... Al revés, que estén más en el Teams que estén allá en el aula virtual. Es complicado cuando es diferente, ¿no? A ver. A ver. A ver. Esto de las impresoras no nos interesa. Le cerramos ya. Y lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es la presentación. Busquemos la presentación de orgánica. A ver. Y no es ninguna de estas. Tenemos que buscarnos... Otra presentación. ¿Dónde está el render? Eso. Otro que diga lípidos, que son las 10 moléculas de estas grandes, grandotas de las que estamos hablando ahora. Orgánica está por aquí, ya. Ah, pero no. Orgánica 2, pues orgánica 2. Eso. Clases. Bien. Aquí estamos. Carbohidratos lípidos. Bien. Ahora sí ya tenemos otra. Iniciamos otra presentación. Bien. Eso mismo. Imagino que si están viendo, no compartido me sale aquí a mí. Si están viendo mi pantalla. Sí, profe, si se puede ver. Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Pero ahí me salía no compartido. Y digo, ¿qué será eso de no compartido? Bueno. Bien. Agarrémonos, muchachos, de los cinturones. Es porque este tema rompe también algunos mitos. La diferencia es que una grasa no es un aceite, por decirte algo. El colesterol es muy diferente a los triglicéridos. Nada tiene que ver lo uno con lo otro, incluso desde el punto de vista químico. Los carbohidratos no se convierten en grasas. Eso también que es otra de los mitos que hay, ¿no es cierto? Que dicen es que el carbohidrato se te convierte en grasa. No. La química dice todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y, como te decía, aceite es distinto que grasa. Colesterol no es igual que triglicéridos. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Colesterol per se no es malo, sino es la base de muchas de las moléculas. Pero, muchachos, como no estoy viendo, antes en la computadora grande les tengo dos monitores. Entonces, en un lado está la presentación y en el otro lado están ustedes. Pero, como, y entonces ahí puedo caer en cuenta cuando hacen preguntas. Pero, como no hacen muchas preguntas, sino son más bien ustedes unas personas que guardan un silencio muy interesantísimo. Entonces, digo, bueno, pero si es que en medio de la presentación ustedes necesitan hacerme una pregunta. Necesitan hablar. Como no les estoy viendo, pues simplemente me interrumpen nomás. No sé, tú me dicen, profe, disculpe, me interrumpen. No olvides que al final siempre estará presente el espacio, el súper pleno de el mentir, que nos dará respuestas. Entonces, a ver, esto no me interesa que esté aquí, lo ponemos acá, ¿ya? Perfecto, y nos vamos acá. Bien. Entonces, verás, esto es una cosa súper interesante porque rompe mitos, rompe mitos. Primero, como ya tú sabes, ¿no es cierto? Te digo, ¿de dónde leer esto? ¿Verdad? Dices, profe, pues me gustan tanto sus clases de que me quiero ampliar más la información. Y pues son dos libros, McMurray y Wade, que están compartidos con ustedes en el aula. Bueno, eso no tengo por qué decirles. Entonces, el otro día alguien escribió un mensaje interno y decía, McFlurry. Profe, es que en el libro de McFlurry no dice eso. Uy, yo le decía, no, es que yo no sigo el libro de McFlurry. Porque, ¿cómo es esto? McFlurry es de los helados del McDonald's. Y eso no, 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 todavía no lo he revisado. Algún instante revisaré el libro de McFlurry y pues lo seguiremos. Pero por lo pronto es McMurray, ¿vale? De acuerdo. Bien. Entonces, empecemos. ¿Qué son los lípidos? Tú me dirás, bueno, profe, ya, a ver. Mucha introducción, poco condumio. Vamos ahí. Mucho caldo, pocos huevos, decía la abuela. Perfecto. Son moléculas que tienen baja solubilidad en agua. Baja solubilidad en agua. Entonces, es aquí donde las neuronas deben conectarse y decir, a ver, ¿por qué una sustancia se solubiliza en agua? Existen dos mecanismos fundamentales para que una sustancia se solubilice en agua. Bueno, evidentemente depende de la sustancia para elegir el mecanismo, ¿no? O sustancias iónicas se solubilizan en el agua debido a la solvatación y las sustancias no iónicas se solubilizan en el agua por la formación de puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, estas moléculas de los lípidos no forman puentes de hidrógeno o los puentes de hidrógeno que forman son muy pequeñitos, tan pequeñitos que les hace insolubles, ¿no es cierto? O de bajísima solubilidad. Y evidentemente, los lípidos, al ser moléculas orgánicas, pues, no forman iones o muy pocos iones. Y pues, listo, no se va a solubilizar en el agua. Esto te lleva, esta primera aseveración lleva a la famosa frase, a la archiconocida frase de, el agua y el aceite no se mezclan. Correcto. El agua y el aceite no se mezclan. Pensando como ejemplo de los lípidos al aceite. Y es correctísimo. Baja solubilidad. Es decir, no forman la cantidad suficiente de iones como para que el agua los solubilice por solvatación. Y la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden llegar a formar los lípidos es tan pequeña que no son suficientes para formar una solución en el agua, como lo hiciera la glucosa o la fructosa o cualquier hidrato de carbono. ¿Vale? Eso es primera cosa. Segundo, dentro de lo que son los lípidos, nosotros podemos encontrar a lo que vulgarmente conocemos como grasas, aceites, ceras, vitaminas y hormonas. Estas cinco palabras, chicos, definitivamente es un mundo increíblemente grande en la química. Gracias, grasas hay de la A a la Z, aceites de la A a la Z, ceras de la A a la Z, tantas como alcoholes y ácidos de alto peso molecular puedes encontrar. ¿Vitaminas? No, hay muchas que entran dentro de esa clasificación, pero hay bastantes, ¿de acuerdo? Y hormonas. Madre de Dios, las hormonas, pues también estás hablando de un mundo grande, grandísimo, ¿de acuerdo? No hablaremos de los roles que cumplen en el organismo vivo hormonas, vitaminas, pero sí las describiremos desde el punto de vista químico. Cosa que cuando tú veas estas moléculas, digas, esto es grasa, ah, no, esto es aceite, uh, esto es una hormona, esto es una hormona a leguas, ¿de acuerdo? Y no vivas en la oscuridad, la idea es, la idea de la educación es poco a poco irte sacando de la oscuridad. Bien, entonces, esta es una estructura general de un lípido, cualquiera que esto sea, esta es la estructura de una grasa, o es la estructura de un aceite, o puede ser la estructura de una cera, o de una vitamina, o de una hormona. Si tú ves ahí, ¿no es cierto?, la imagen, pues te dicen que es una molécula grande, 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 voy a sacar mi bolígrafo, bolígrafo, que color me gustó, diría, hoy estoy, fucsia. Mira, grande, grandota, ¿no? Es una molécula grande que tiene dos partes perfectamente diferenciadas, ¿no? Algo llamado polar head group, o grupo polar, que también se le conoce como hidrofílico, mira, si lo partimos por aquí, el grupo hidrofílico, y algo llamado non-polar tail, cola no polar, ¿no es cierto?, o también llamado hidrofóbico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿los lípidos, profe, son moléculas grandes? Sí. ¿Qué es una molécula grande?, que preguntarás tú. Pues, por el peso molecular, ¿no?, por el peso molecular, definitivamente. Peso molecular, algo de alto peso molecular puede ser un lípido, ¿sí? Pero tú dirás, profe, ¿qué es alto y qué es bajo? O, más o menos, piensa que en todo este grupo puedes tener mínimo 12 átomos de carbono, o 10 átomos de carbono, mínimo 10. De 10 para adelante ya puedes decir de que esto está en alto peso molecular. Entonces, en todo el grupo, ¿no?, tanto la cabeza como la cola. Entonces, más o menos sobre los 120, de 120 para arriba, gramos por mol, una molécula puede ser considerada como un lípido. Pero no solo es del tamaño, oye, porque dirás, uy, profe, pero los hidrocarburos, según lo que vimos de la química orgánica 1, pues, puedes tener pesos moleculares más grandes que eso, sí. Pero los hidrocarburos no tienen el polar head group, el grupo polar en la cabeza, ¿no? Esto es lo que les diferencia a los lípidos de los otros. Es por eso, mis queridos estudiantes, que he pasado en casi toda la asignatura, cada vez que vemos moléculas químicas, les digo, fíjense, este grupo es polar, este grupo es no polar. Fíjate, los electrones libres no combinados, ¿verdad? O, la diferencia de las electrones de actividades causa que se muevan los electrones de un lado a otro, distintas densidades electrónicas. Por eso, para que vayas acostumbrando tu cerebro, a que cuando veas las moléculas, las veas desde el punto de vista de la polaridad. Dices, ah, aquí tengo carbomilos, mira los carboxilos, ah, los nitrógenos, caramba, ¿no es cierto? Fíjate tú. Entonces, las aminas, las amidas, mmm, qué interesante. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, toda molécula grande debe tener estos dos grupos. Una cabeza, un polar head group, algo llamado hidrofílico, es decir, a este le gusta el agua. ¿Cómo le gusta el agua? Pues por la formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Puede formar puentes de hidrógeno o puede tener carga totalmente, carga positiva o carga negativa. ¿De acuerdo? Por eso es hidrofílico, le gusta el agua. Y es lo que te decía antes en la definición. Cuando dice baja solubilidad, significa que la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden formar estas moléculas es muy pequeña, claro. Porque, digamos que el polar head group es el... Me invento, pero más o menos para que tengas una relación. De un 10%, ¿vale? De toda la molécula. Mientras que el grupo hidrofóbico, aquel grupo que no le gusta para nada el agua, más o menos. Qué horrible escribir con el trackpad del ordenador. Pero, en fin, bueno, me doy modus. Me doy modus, no me quejo, agradezco. Ya, entonces el tamaño, pues la parte polar será un 10% de la molécula. Y la parte no polar, la cola, ¿no? Entonces, será una parte, el 90% más o menos. Puede variar en otros casos, ¿no? Pero por ahí está. Ya. Lo polar es hidrofílico, le gusta el agua. Es por eso que, es por eso que, si bien nosotros tenemos en la cabeza de que el agua y el aceite no se mezclan, y yo te diría, el agua y el aceite se mezclan bien poquito, pero bien, bien, bien poquito. Por ese pequeño grupo polar que tiene ahí el aceite, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ¿para qué sirven? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Qué son y para qué sirven? Bien. ¿Dónde encuentras los lípidos? Y te vas a asombrar. El instante en que te diga, y bueno, ya lo estás leyendo en la presentación compartida, pero el instante que te explique cada uno de estos puntos, te va a volver loco. Todas las células, todas, todas las células, ¿de acuerdo? Tienen membranas. Membranas para de celulares. Pero bueno, todo lo que conocemos como célula está claramente definida, ¿no es cierto? Por algo llamado membrana. El componente fundamental de las membranas celulares, sean estas animales o vegetales, en el mundo que nosotros conocemos son lípidos. Las células de la piel, la que te estoy enseñando ahora, que difíciles se me hacen, solo ve la presentación y novela de ustedes creando. ¿No es cierto? Ya no está ni siquiera el pinso de aquí. Uh, fíjate. No, estos no son ustedes. Ustedes están aquí. ¡Eso! Estas células de aquí de la piel, ¿no es cierto? Tienen lípidos, claro. En las membranas celulares, ¿no es cierto? Todas, todas las células de tu cuerpo, ¿sí? Le ves a tu mascota y todas las células que conforman su mascota tienen lípidos. Igual las plantitas que tienes afuera. Entonces, me vas a decir, ¿son importantes los lípidos? O sea, por supuesto. Si no hubiera lípidos, no hubiera membrana celular. Así de sencillo, ¿no? Bien. Entonces, primero, asóbrate de la cantidad. Todas las células, todas, sin excepción, ¿no es cierto? Tienen una membrana y en su membrana tienen lípidos. Están asociados al transporte celular. Transporte celular, profe, ¿qué es esto del transporte celular? ¿Que las células se mueven de un sitio a otro o no? No es que las células se muevan de un sitio bueno, algunas sí. Otras no, pero bueno. El transporte celular es el in y el out de las células. Es decir, si aquí me dibujo una célula que me salió súper flaca, pero bueno, deben entrar moléculas a la célula y deben salir moléculas de la célula. Las células, por definición, son sistemas abiertos en estado no estacionario. Si es que lo quieres hablar desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Nosotros como ingenieros entendemos a las células como sistemas abiertos en estado no estacionario. Dices, chuta, profe, ya me está metiendo otras palabras raras. Claro, eres ingeniero químico y estudias en la central, entonces sabes de, entiendes de muchas cosas. Entonces, para que moléculas entren de la célula y salgan de la célula, hay que combinar tres moléculas gigantescas. Carbohidratos, que ya los estudiamos. Tenemos proteínas, que ya los estudiamos, y lípidos, que los estamos estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, para que algo entre y salga de la célula, cualquier cosa, desde el oxígeno, desde el sodio, desde el potasio, la misma glucosa 6-fosfato de la salchihuevo que te comiste el otro día y que se degradó hasta glucosa 6-fosfato, ¿verdad? La célula necesita de el juego entre lípidos, proteínas y carbohidratos en tus membranas para que eso te llegue adentro y tus células puedan obtener la energía que salió del pan con cola que te tomaste, ¿no? Entonces, en lípidos no habría transporte celular. Gracias a los lípidos nosotros tenemos almacenamiento de energía. Entonces, posiblemente aquí se te debe venir a la cabeza, tú y te estalla la mente y dices, cheta, a ver, profe, un ratito, pero si ya quedamos que el almacenamiento de energía estaba en los, estaba en el glucógeno y que cuando se hacían esas dietas milagros, el cuerpo saca de las proteínas de los músculos, ¿no es cierto?, cuando le falta energía y después se va al glucógeno. Sí, pero también tenemos una fuente adicional que son los lípidos. Y eso es donde se almacenan, profe. Estos también van aquí en el hígado, por eso te aparecen las llantitas, ¿no es cierto?, y la papada te aparece aquí en los brazos en todo tu cuerpo, ¿de acuerdo? Justo donde va el glucógeno, ahí mismo vas teniendo depósitos de lípidos en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Cosa que cuando te falta comidita, ¿no es cierto?, pues, ¿cuál es el orden? Proteínas, músculos, glucógeno, de donde saca el cuerpo la energía y tercero los lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dices, voy a hacer dieta porque tengo mucha grasa en mi cuerpo, porque los lípidos son la tercera, o sea, el cuerpo dice, a ver, ¿de dónde saca energía? Si esta persona no meta porque está dedicada a comer zanahoria, de los músculos, baja masa muscular, después saca del glucógeno y al final, de los lípidos. Entonces dices, chuta, y ahora, profe, ¿qué hacemos? Haz la actividad física, ya está, para de contar. ¿Quieres llevar una, o sea, mira la tabla que construiste de las necesidades energéticas, mira cuántas calorías te estás metiendo y mira cuántas calorías estás quemando, ¿de acuerdo? ¿No? Si logras balancear las dos cosas y todas las calorías que le metes a tu cuerpo, es igual a las calorías que quemas, vas a hacer una persona feliz, ¿de acuerdo? Sin estar entrando en la dieta del alfalfa o la dieta del berro, la dieta de la zanahoria o la dieta mágica para el matrimonio que tienes el fin de semana. No, eso no te funciona, ¿sí? Y te hemos dado estas bases aquí en la química orgánica para que no hagas tonteras con tu cuerpo, ¿no? Entonces dices, uy, es que estoy comiendo mucha grasa. No comas tanta grasa. Profe, pero es que me encanta el mote con chicharrón. Sí, a mí también me encanta el mote con chicharrón, pero no te comas todos los días. O sea, no te mandes las cucharadas de mapagüira todos los días. Así, ah, no. No sé, balancea tu dieta de tal manera, ¿no es cierto? En la cual esas grasas saturadas e insaturadas que te mandas con esterol y tanta cosa, pues luce al principal, el principal punto de tu alimentación, ¿no? Échale a las fibras, échale a las proteínas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no soy nutricionista. Apenas entiendo un poquito de química y lo que trato de transmitirle a ustedes. Y fíjate aquí, están asociados, esto es mágico también, están asociados al aislamiento térmico. ¿Aislamiento térmico, profe? Sí, sí, aislamiento térmico. ¿A qué me refiero? Fíjate. Ejemplos extremos, ¿no es cierto? Debes haber visto, recién pasamos las fechas de Navidad, en la cual, pues, varias son las imágenes. Por ahí tienes el niñito Dios, nacido en el pesebre, ¿verdad? Y por ahí tienes también el Santa Claus, el Papá Noel, que se le llama, ¿no es cierto? Y, pues, una de las imágenes repetitivas de ese Papá Noel es que, pues, Rodolfo el Reno va jalando su trineo. Y, claro, para nosotros la nieve está siempre en las montañas, pero para las personas que viven en el extremo, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, cae nieve en ciertos meses del año. Y los renos van yuchos en la nieve. O sea, yuchos, o sea, no se ponen botas. ¿No es cierto? Veamos si es que les pongo aquí una imagen de un reno. Pongamos reindeer. Reindeer. Sí, les dije que buscando en inglés es mejor, ¿no? Reindeer en el snow. Salen mucho mejores resultados cuando buscas en inglés que cuando miras las maravillas. Estos animales son hermosos. Huelen a veces medio raro. Pero mira, estos animales son preciosos. Bien bonitos los renos. No conocemos los otros renos. No hay ninguno. No estamos de nuevo. Pero mira, estos, estos cuates van patayucha a la nieve. Si les ves patayucha. Y no se les congela. Mira, ahí está patayucha a la nieve. Pero tranquilo, le van comiéndose un poquito de nieve y no le da frío. Cambio a nosotros, los seres humanos, tenemos que estar con las botas y tanta cosa. Pero el reno, como ejemplo, porque todo el resto de animales que están en la nieve, pues, le sucede algo similar. No sé, pero mira, el reno se puede quedar paradito ahí en la nieve. Y no le da pacheco. ¿Por qué? Por la cantidad de lípidos que tienen sus patas. Así de sencillo. Aíslamiento térmico. Vale de contar. Los otros animales, el oso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Rusia y tanta cosa. Pongamos Siberian deer. Siberian deer. Mira tú. El oso siberiano, ¿no es cierto? Mira, grande, grandote, como el que se comía Leonardo DiCaprio, ¿no es cierto? En el Revenant. ¿No es cierto? Pero mira, estos vanes van. Igual el oso polar. Estos van, ve, en la nieve, como que no pasara absolutamente nada. Son felices, se meten en aguas heladas y son felices. El polar bear. Nada en agua con semi, semi por debajo de 5 grados centígrados. Polar bear. Swimming. Pongamos, nadando. Mira. Esta, estos cuates, ven. Y esta agüita no es que está a los cómodos 25 grados centígrados que te gustan a vos. Lo siento, mira. Este hombre, bueno, este es un ruso. Esto, esto de aquí no es que, no es que este cuate está en las, en las, en las termas de papayata, ¿no? Como te, nos gusta. No, están felices en aguas de cero grados, un grado. Se mueren, no se mueren. ¿Por qué? Ah, por los lípidos. Los lípidos, muchachos, los lípidos que están a nivel de piel. ¿No es cierto? Es bueno que nosotros tengamos una capita de grasa en nuestro cuerpo. ¡Claro! Eso nos ayuda a mantener nuestra temperatura. Recuerdo, ni que no, ni, o sea, a regular, ¿no es cierto? Uno de los elementos termorreguladores que nosotros tenemos es los lípidos que tenemos en la tina. O sea, ¿es bueno no tener grasa? No, 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 al contrario, ¿no es cierto? O sea, por eso todo está en balance. No es bueno ni tener demasiada grasa ni tener muy poca. Están en la mitad. Balanceado, eso es todo. Equilibrio en las cosas, chicos. Mira, el oso polar. ¿Qué más podemos poner? Human. Human swimming on ice. Veamos que no sale. Estos, mira, de estos cuates felices de estarmos en esta línea que se lanzan ahí, no se mueren y tanta cosa. Es porque los termorreguladores que tenemos, ¿no? Claro, no puedes quedarte quietito en el agua, ¿no? O sea, esta chica está ahí para la foto, ya está. Pero estás en el agua y mira, tienes que estarte moviendo. Porque si no te estás moviendo paulatinamente, todas las personas que están ahí en el agua gritando y tanta cosa, ¿verdad? Están en su felicidad total, pero tienen que moverse. Porque si se quedan mucho tiempo en el agua, el termorregulador va perdiendo su eficacia. No tenemos la capa de grasa que tienen los animales. Y pues nos congelamos. Sí, esos cuates que viste ahí en esas imágenes, ahí nadando, esos amiguitos, esos panas, ¿verdad? Si se quedaran quietitos ahí, ¿no es cierto?, en esa huelada, terminarían hecho cubo de hielo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, la grasa no solo está en los lípidos para hacer aislamiento térmico, no solo está en la piel como tal, sino está también en el pelaje. Yo de niño me preguntaba, cuando veía la mascota que teníamos en la casa, que yo era así muerto de frío. ¡Uy, qué frío, qué hacen, quito! Y el perro era feliz, saltar y corriendo ahí en la... Cuando le sacábamos del departamento afuera. Y yo decía, perro, ¿por qué no te da frío? ¿Qué te pasa vos, perro? ¿No es cierto? Y claro, no entendía, pues, de que esos son los lípidos, ¿no es cierto? Tú dirás, claro, es que fíjate, el perro tiene ese pelo, tipo el pelo es lo que no le da frío. Parte, parte, sí. No solo es el pelaje, sino también son los lípidos que le acompañan al... Como es esto, al pelaje del animal. Y claro, es por eso que no puedes o no debes utilizar cualquier tenso activo para lavar al perro o para bañar a tu perro, ¿de acuerdo? Porque a veces queremos humanizarle, ¿no es cierto? Y si no, pues el perro está... ya hueles feo, Bobby, ¿no es cierto? Pues vamos, te baño, ¿verdad? Y le metes tu mismo shampoo o dices, aquí tengo jabón en barra, ven para acá, no jabón azul, trae un poco de detergente que el perro está sucio. No, no, ¿no es cierto? Uy, este perro no le gusta bañarse. No es porque es rebelde contigo, ¿no es cierto? Es porque no le es tan necesario, ¿no es cierto? Porque le quitas esa grasa de la piel, de su pelaje. Y cuando, no sé si te ha pasado, alguna vez le pasó a la mascota de mis padres, que yo le decía, no, le bañen con tanta frecuencia al perro, pobre perro, o sea... No, pero es que fíjate, está sucia. Sí, pero si le bañas con mucha frecuencia a ese perro, va a perder la grasa de la piel. Y ya vas a ver después cómo se empieza a rascar y cómo le pueden venir erupciones o cosas. No, no, vos que sabes de perro, vos no eres veterinario. Sí, mamita, yo no soy veterinario, pero entiendo de química. Y entiendo lo que es la grasa que está en el pelaje, las proteínas, no le la... O sea, baña a tu perro, pero una vez así tal vez no mucho. No, vos no sabes, vos no eres veterinario. Pasó. Pasó el tiempo, ¿verdad? Y de repente fui a la casa de mis padres y veía que ese perro se rascaba. ¡Uh! Se rascaba y digo, ¿qué? Pulgas al perro. No, no, no sabemos qué le está pasando. Ya le estamos llevando al veterinario. Fíjate cómo se le... Se le han salido unas como ronchitas de la piel. Y le digo, mmm... ¿Qué le bañaste? Sí, pues, y le puso un lindo shampoo que compré en Nicedon. Y le digo, mmm... ¿Y con qué frecuencia? No, pues, normalmente, pues, cada semanita se le estaba bañando el perro. Ah. Bueno, pues, anda nomás a pagarle al veterinario el dinero para que te diga lo mismo que te dije yo de gratis. Ay, cierto ha sido, mijito, vos sabes de química. Bueno, en fin. Aislamiento térmico. No está, o sea, no es que les dieron eso a los animales para, ¿cómo es esto? Para molestarnos a nosotros y darnos una tarea más que lavar. O sea, no es que les dieron esa grasa en la piel al perro para que tú tengas la tarea de bañar el perro. A eso, ¿de acuerdo? A eso voy tal cual. Incluso, cuando dejas que la naturaleza en tus mascotas vayan, vaya en buena forma, ¿verdad? Debes de haber visto que a veces no se mojan, sino que se forman como microgotas sobre su pelaje. Y vos los sacudes y ya el perro solito se sacude. Y ya queda bastante seco, ¿de acuerdo? Eso es por los lípidos, por ese aislamiento térmico que tenemos, que tienen todos los animales. O sea, anda a ver, ay, ¿por qué los pájaros no se mojan? Profe, sí se mojan, pero poquito, ¿no es cierto? O sea, tienen baja solubilidad los lípidos en la... Los patos, ¿qué mejor ejemplo que los patos? Fíjate, o sea, que van nadando felices y contentos en el agua, salen y apenas se les escurre el agua por encima, ¿no? Ayudamiento térmico lípido. Esta es una de las cosas que es fascinante en el mundo animal. Nosotros podemos considerarnos dentro de ese mundo por la característica de mamíferos que tenemos. Bien, entonces, que después de ver esto... Bueno, y hay más funciones, ¿no es cierto? Digo, regulación de los ciclos en el organismo gracias a las hormonas. No le he puesto porque es ahí donde ya estoy pisando, ¿no es cierto? El terreno de los médicos. Dicen, no, vos no eres médico. Sí, no, médico no soy, pero entiendo de moléculas, ¿no es cierto? Y entiendo que las moléculas son los disparadores de muchas reacciones metabólicas. Por no decir de todas, ¿no es cierto? Y claro, no me meto en el campo de las hormonas porque eso es una locura completa. Vamos a ver hormonas y las principales, claro. Pero químicamente es para, o sea, pierdes la cabeza. En fin, si después de esto tú llegas a pensar de que los lípidos son el cuco, mal, todavía ha ganado la televisión y la desinformación sobre ti. ¿De acuerdo? Tres moléculas fundamentales hemos visto, chicos. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Bueno, y ADN, RNA, que bueno, son cuatro grandes pilares sobre los cuales está la vida. ¿Alguna de estas es mala? No, 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 no. Malas no son. Lo malo es el exceso. Ay, es que, profe, a mí me encanta el choclo, el mote. Está bien, a mí también, pero, hombre, balanceale. No le pongas solo eso a la vida. Ponle más fibrita porque ten conciencia que esas moléculas, esos enlaces beta glucocídicos, tú no procesas. Ay, la proteína, profe, es que yo solo como proteína blanca. Sí, me parece espectacular, pero también ponle un poquito de vez en cuando de la proteína roja. ¿No es cierto? Ponle un poquito de cerdo, ponle un poquito de vaca, échale al pescado y échale al pollo. O sea, balancea, tenemos, tienes varias fuentes de proteína. Uy, no, profe, yo, todo lo que tiene grasa, malo. No es malo. Lo malo es el exceso. Ese es el problema. Dices, chuta, profe, las archihuevos son buenas. Sí, son ricas. Pero no te comas todos los días de eso, ¿no? Ay, profe, pero es que ¿quién tiene plata? O sea, ¿encuántas archipapas de un dólar? O menos. En las tiendas del barrio, ¿no? Uy, pero es que está frito con aceite. Sí, y a veces tienes alimentos muy sabrosos, muy nutritivos para ti que están fritos en aceite. Pero no dices que el aceite es malo. No es malo. El malo es el exceso. Ese es lo malo. Solo te vives mandando aceite. Fatal. En fin, y hay aceites buenos también. No sé porque la famosa dieta mediterránea le echa de hacer el aceite de oliva. Pero bueno, me centro en lo que me interesa y por lo que me han contratado ustedes y por lo que tengo 18 asistentes, que es hablar de química. Vamos a la química. Fin. Clasificación. Cosa grande, ¿no? A las personas, a la raza humana nos encanta clasificar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, primero por la semejanza. Verás que este mundo de los lípidos es grande, grandote. ¿De acuerdo? Por tanto, pues, las clasificaciones vienen a ver. Vos te pareces a esto, eres esto. Pero es por lo que te pareces, ¿no? Vos te pareces a una grasa, eres grasa. Vos te pareces a una cera, eres cera. Vos te pareces a un aceite, eres aceite. Y vos te pareces al colesterol, eres colesterol. Así no lo seas, sino porque te pareces semejante a grasa, aceites y colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estás viendo tú es una grasa animal. ¿De acuerdo? Grasa siempre animal. Aceite siempre vegetal. Desde ahí ya empieza a romper tú el mito, ¿no? Cuando habes de una grasa, animales. Ya está. Entonces, te comes una chuleta, ¿no es cierto? De cerdo animal. Grasa que está llegando ahí. Triglicéridos. Grasa que está llegando a grasa, ¿no es animal? Slash triglicéridos. ¿De acuerdo? Los aceites, todos los aceites que ves tú en el mercado, viene de plantitas. ¿De acuerdo? Son plantitas esas, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte yo no sé. Pero hay personas que les llaman a los aceites grasas. Y digo, no, no, no son grasas. Son aceites. Porque vienen de plantitas. Las ceras también vienen de plantitas, ¿de acuerdo? Lo único que viene de animalitos son las grasas, ¿vale? Entonces, una grasa es un triéster. Químicamente hablando, una grasa es un triéster. Tienes esta molécula de acá, que es del glicerol, por eso era inicialmente con tres OHs, pero reaccionó con tres ácidos, ¿de acuerdo? Y se formó un triéster. Y las cadenas, estas cadenas R, que estás aquí, ¿no es cierto? Están entre 11 y 19 hasta 25 átomos de carbón. Esa es una grasa. Toda molécula que se parezca a esto puede ser considerada como una grasa. Recuérdate que son semejantes A. Esa es la primera clasificación. Semejantes A. Entonces, esta grasa es, para que te acuerdes, ¿no es cierto? Su triglicérido es una cosa así grande, ¿no es cierto? Aquí está, imagínate, mis nudillos en lo que ves aquí en la cámara. Estaría los tres átomos de glicerol, ¿no es cierto? Y mis dedos son las cadenas de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un triglicérido, ¿vale? Bien, recuerda el logo de la marca Monster, de la bebida energética. Monster. Monster. Esto. Acuérdate de este logo de esta bebida. No es que tenga nada yo con esta bebida, pero sé que es muy común entre los jóvenes, ¿no es cierto? Que hay gente dedicada a nuestros monstruos de Monsters ahí en sí. Que hay gente dedicada a coleccionar estas latas, ¿no es cierto? Porque vienen muy, son muy colores. Pero acuérdate de esta M, ¿no es cierto? Acuérdate del logo de Monster, ¿no es cierto? Mira. Es una M, pero piensa que estos tres de acá arriba son los tres átomos del glicerol. Y aquí están formados los enlaces de este. Y tienes los ácidos grasos largos que están acá, ¿no? ¿Sí? Monster. Ahí en sí. O sea, esto es lo mejor mía. Si tú le ves, aquí está la M, ¿no? Solo que está escrita como de lado, como si fuera una E grandota, ¿no? Si le das la vuelta, te vas a encontrar con el de Monster, con el de la bebida energética, ¿no? O sea, esto es por la M de Monster, ¿no? Pero bueno, no tienen ni idea que esto les trata de, para que no se les olvide la estructura, ¿no es cierto? De enseñar en química orgánica. Vale. Este es el colesterol. Este es el colesterol. Uy, déjame borrar la, déjame borrar la pluma. Este es colesterol. Este es colesterol. Fíjate, ¿cómo le reconoces al colesterol? La base del colesterol. Son dos ciclohexanos. Tres ciclohexanos y un ciclo pentano juntos. Acuérdate de esta partecita que te estoy marcando aquí en, en, en fucsia. Esa es la base de colesterol, ¿no es cierto? La estructura muy común al colesterol. Mírate. Entonces, toda sustancia que tenga algo parecido, ¿no es cierto? A esos tres, tres ciclohexanos y un ciclo pentano juntos, se puede pensar que se clasifica como si fuera un colesterol sin serlo. ¿De acuerdo? Y, eh, y ya está. Mira, y acá que tengo, ah, no tengo más. Mira. Eh, este es colesterol. Mira. Este es un triglicérido. Ah, un aceite podría ser solo uno de estos ácidos. Si tú coges uno de estos ácidos de aquí, que son de cadena larga, mira. Estos ácidos son de cadena larga, ¿verdad? Para formar el éster, imagínate aquí. Esto sería un aceite, molecularmente hablando. No tengo foto de un aceite, yo creo que sí tengo más acá adelante. Déjame ver, aquí está el aceite. No, esto es una cera. ¿Dónde está el aceite? Pues que es. Aceitico. ¿Ves que está de positivas? Tengo que mejorarlas, porque aquí debería tener la estructura de un aceite. Aquí tengo un aceite. Sí. Pero, a ver si encuentro otro, otro más bonito. No, no, no. No, esto es una cera. Sí. Tengo que coger uno de estos. Aquí estoy, aquí es un aceite. Vamos a copiar. Es que hay que mejorar las presentaciones, pero no pasa nada aquí. Si quieres una persona súper comprensiva con este profesor. Y, sí, yo creo que, no, solo un poquito más. Sí, en este dato, como ya se pudo. Ya. Listo. Y este es un aceite. Ajá. Linda imagen. Linda imagen, mira. Bonita esta presentación, me gusta. Y la pongamos en la animación de que salga, que aparezca, no es cierto. Déjame ver el panel. Sí, sí. Cuatro y cinco. No, pues. Cinco, chao. Cuatro. Esto primero, esto segundo y esto tercero. Sí, ahí está bien. Aunque me gustaría primero hablar, antes de con estero, me gustaría primero hablar. Eso. Ahí está mejor. Play. Semejante da. Ah, aquí están los aceites. Exacto. Los aceites son ácidos carboxílicos. Oxílicos, ¿no es cierto? De alto peso molecular. Más o menos entre 11 y 26 átomos de carbono. Así, cadenas, así, ¿no? Que tienen una cabeza polar y una cabeza no polar. El cuerpo, la cola no polar, ¿no? Todas estas tres moléculas, las que se parecen a grasa, las que se parecen a aceite. Ah, y aquí, mira. Ah, aquí estamos mal, pues. Con razón. Subo que estabas ya confundido. Eso. Grasa de aceites. Porque las ceras es un derivado. Eso. Y colesterol. Semejante da. Exactamente. ¡Pum! ¡Uh! ¿Qué hice? Ah, grabar, grabar. Me estoy emocionando mucho. ¡Eso! ¡Chero! Semejante da grasa, aceite y colesterol. Correcto. Esta es una grasa. Esta es una aceite. Y esta es un colesterol. ¿De acuerdo? En todos los casos, mis queridos estudiantes, se cumple con... ...esta idea que la vimos al inicio de la presentación, ¿verdad? ...de que tienes este grupo Polar Head Group y Non Polar Tail. O sea, una cola no polar y un grupo polar. Fijémonos. Mira. En el caso de los aceites, bueno, ya está marcada la diapo. Pero no pasa nada. Te lo marco para que tú lo veas con más claridad. Mira. Aquí tienes la parte Polar. ¿Sí? Y todo el resto es el cuerpo no polar. Fíjate colesterol. El buen amigo colesterol tiene una pequeña parte Polar que está aquí, este OH. ¿De acuerdo? Y tienes un cuerpo no polar grandote. Mira. Y ahí tienes. ¿No es cierto? El hidrofílic y el hidrofóbico. Y mira los triglicéridos. Estos triésteres, las grasas de animales. Entonces, no, pues, o sea, mira. Estos son largos, ¿no? Fíjate que R son de 11 a 19 átomos de carbono. Aquí está la parte Polar en esta cabeza de aquí, ¿no? Mira. ¿Qué pasó? Carajo. ¿Cómo le cayó esto? ¿Cómo cayó el teléfono? Mira. Aquí está la cabeza Polar. ¿Ves? Es que es mágico. Estoy en clase y la gente empieza a llamar. Ah, pues. Y aquí están los, 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 los tales, los no polares. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos viendo con más detalle cada una de estas, ¿no? Perfecto. Entonces, hablemos de las heras. Hablemos. Hablemos de ceras. Esto, dirás, esta diapositiva, profe, dice grasas de aceites. Digo, no, esto se llama ceras. 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 Eso. Eso. Qué bonito está mi gato. Están ahí todavía. No se irán, ¿no? Sabrán disculpar. No quiero, no quiero confundirles. Están ahí. No me he levantado la mano. Oye, tengo más asistentes. Qué maravilla. Eso me anima. Y dices, ve, las clases que estás dando están, están súper plenas y les está gustando a los chicos. Bien, vamos aquí a la presentación. Ceras. Entonces, dice, ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Ésteres. 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 Ésterificación. Claro, tienen que reaccionar. De ley. Un ácido carboxílico, de ley. Pero de cadena larga. De cadena larga, 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 larga. Con alcoholes de cadena larga, 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 larga. Cuando las cadenas son largas, 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 y el peso molecular va subiendo, el estado físico a temperatura y presión ambiente va cambiando a sólido. ¿De acuerdo? No, ácido carboxílico de cadena larga. Bueno, hay que ver qué tan larga está y ya eso podrá ser medio sólido. Alcohol de cadena larga. Larga está la cadena, ¿verdad? Y eso ya empezará a hacerse sólido. No todos los alcoholes son líquidos, ¿no? No todos los ácidos carboxílicos son líquidos. Si la cadena es muy larga ya pueden ser sólidos o semisólidos. Los ácidos tienen número de carbonos pares, ¿no es cierto? Igual que los alcoholes, número par. Esto es súper interesante hasta desde el punto de vista de la humanidad y el tema evolutivo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no impar, profe? La verdad es que no tengo una respuesta. En este instante digamos que Diosito no quiso de que sean impares, ¿de acuerdo? Deben tener su razón por la parte de la formación de las membranas de las células. Debe ser, debe ser por eso, ¿no es cierto? Que colocar un átomo de carbono impar ya le hace demasiado largo o quitarle uno le hace muy corto o no lo sé. Pero bueno, fíjate el tamaño. Hasta 36 átomos de carbono. ¡Guau! Está grande, ¿no? 36 por 12 y por 2, ¿cuánto es? Verás, 36 por 12. Esto es en el del ácido, 432, y esto por 2, porque imagínate que el alcohol también tenga 36. Es 864 en precio de moléculas, son cosas grandes, ¿no? Sí. ¿Dónde encuentras tú ceritas? Mira. Recubrimientos cerosos de las frutas. Eso es lo que le quitas a la fruta cuando le lavas con jabón. No es cierto. Bueno, también cuando te dabas con jabón las frutas, remueves la capa de cera que está encima de las frutas, ¿verdad? Y bueno, también, pues, suciedades y tonterías que vienen en tu fruta, ¿no? Incluida cierta cantidad de productos de fumigación, productos químicos, tonsoquivos, que ya tendremos la siguiente unidad para hablar de esto, ¿no? Entonces, eso es lo que estás quitando, ¿no? Y es por eso que le debes meter jabón, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo de niño, era un chico muy rebelde, yo no entendía las cosas. Mi madre decía, ¿lavarás la fruta antes de comer? Y yo, pues, cogía la fruta, cualquiera, y no le lavas, le pasaba por agua y dice, ya, 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 la de mamá. Y decía, no, pues, esta señora, qué ganas de fastidiar la vida. Claro, era un niño, ¿no? Tenía que ocho, nueve, diez, doce, quince años. Un puber totalmente, o sea, un adolescente loco. Claro, después te enteras de que, pues, tienes depósitos, ¿no es cierto?, de, puedes tener hasta deces fecales sobre las frutas, ¿no es cierto?, polai colai. No significa que eso, alguien hizo popó encima de tus frutas, sino por el manejo poco salubre que éste tiene. Tienes restos de productos químicos, ¿no es cierto?, de insecticidas, herbicidas, fungicidas, que les pueden entrar en los cultivos. Y, pues, como las frutas normalmente tienen una cerita que las protege, ¿verdad?, esas ceras les encanta quedarse con esos productos químicos por su naturaleza química. Y, entonces, claro, eso justifica que cuando te vas a servir una frutita, ¿verdad?, pues, échale una lavadita con agua y con jabón, ¿de acuerdo? Cosa que yo me reía, soy sincero, al inicio de pandemia, ¿no? Claro, tuve toda mi vida de niñez y adolescencia, mi madre, lavarás las frutas. Y cuando veníamos del mercado, aquí íbamos a San Roque con mamá, hay que lavar todas las frutas con agüita y con jabón. Bueno, pues, era a veces tradición en la casa estar ahí haciendo cadena, ¿no?, con mi hermana pequeñita de cinco años, la Paulina. Fíjate, yo estaba por los nueve, diez, y mi papá sacaba del costal las cosas, pasaban por nuestras manos, y mi mamá empezaba a lavar con agüita y con jabón. Esa era a veces nuestra, nuestra rutina, ¿no?, de los sábados o del día que llegaban las frutas a la casa. O a veces también hay que decirlo, muchachos malcriados como éramos, mi mamá la lavazola. Pero bueno, cosa que cuando nace la pandemia, toda la gente, ¡uy, hay que lavar las frutas cuando llegan a la casa! En pandemia, si yo voy viviendo 40 años más, de 47 años en pandemia, que la vieja siempre me enseñó a lavar las frutas, ¿o qué está pasando? Y la gente, ¡no!, que hay que lavar las frutas cuando llegan. Digo, ¡ele! Y así se estarán enterando que hay que lavar las frutas cuando llegan a la casa. Digo, y lo único que no es buena idea lavar, aunque mi vieja lo hacía, son las hojas. Mi mamá lavaba las hojas de las lechugas. Ella decía, imagínate el agua tan sucia que donde cultivarán las lechugas. Y en esos años te vendían permanganato de potasio. Es que es increíble, o sea, esos finales de los años 70, inicios de los años 80, desde el siglo anterior, es una locura. Ibas vos a la farmacia y te vendían permanganato de potasio. Una locura completa. Y mi vieja se enteró de que eso mata bichos y lavaba la lechuga con permanganato, loco. Salía media morada esa lechuga. O las hojas de espinaca, las huevos mía. Lo lavaba todo. Increíble. Claro, después ya caí en cuenta que vendré permanganato, no por mi madre, sino por el problema que eso puede causar al mundo. Ella, no es buena idea. Y ahora se lo encuentro el permanganato en las universidades, ¿no? Que es agente oxidante. Claro. ¿Cómo no va a matar? Claro. No entendía yo de niño cómo es que el permanganato mata a los bichos de las lechugas y los berros y las cosas que mi madre compraba. Claro. Llegué a la universidad. Ah, agente oxidante. Oh. Cinco moles de electrones en transferencia de manganeso siete, manganeso dos. Oh, claro. Con razón mata y mata bastantísimo. Son cinco electrones de transferencia. Si el cloro que transfiere dos te mata las cosas. Claro que cuando uno más, no, sí. Cloro te transfiere dos. Dile hipoclorito, que es de uno más. Aclorido, que es uno menos. Dos moles de transferencia. A ver, ese cloro te destroza lo que se le ponga por delante. Imagínate el permanganato, que te transfiere cinco electrones del manganeso siete al manganeso dos. Entonces, claro, cuando me enteré de eso de la química, a una edad como la tuya. Nada, pues fui y le besé las manos a mi madre. Digo, mamacita, qué maestro. ¿Sabías de química? Me dice, no, no, me gustaba mucho la química. Pero bueno, por ahí leí, mamá es de odontóloga, ¿no? Por ahí leí el tema de desinfección y tantas cosas. Y por eso le digo, gracias, madre. Gracias. No tienes idea. Temática. Pero gracias, viejita, por enseñarme a lavar las frutas y desinfectar las cosas, ¿no? Claro, después cuando estudias química, ya lo vamos a decir contigo. Te enteras de todo lo que son las moléculas, los lípidos, los tensoactivos, los herbicidas, y dices, madre de Dios. Y eso se deposita en los lípidos. Ese es un problema, porque esos no salen bonitos del cuerpo y etcétera, 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 ¿no? Bien, vamos a las eras. Entonces, erosos de frutas, hojas y pieles de los animalitos. Claro, lo que te decía antes, ¿no? Aislamiento térmico, esos lípidos que están en los pieles de los animalitos, es lo que les da el aislamiento, ¿no? Y aquí tienes una molécula de una cera, que es muy común, muy, 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 muy común. El hexadecanoato de triacontilo. Claro, esto es para quien le gusta la química, ¿no? Uy, vamos a comer un poquito de hexadecanoato. Hexadecanoato es un átomo, es un ácido de 16 átomos de carbono, ¿no es cierto? El ácido hexadecanoico, ¿verdad? Que ha formado un éster con el alcohol de 30 átomos de 31, o 30, triacontilo, ¿no es cierto? 29, 30 átomos de carbono, con el alcohol de 30 átomos de carbono. Una famosa, conocida, ultra, berreada, cera de abeja. Seguro que te debes haber cruzado alguna vez, ¿no es cierto? Con alguna persona que te quiere vender miel de abeja, que te quiere vender propóleo. Y las típicas, los paneles, ¿no es cierto? De las abejitas, ¿verdad? Pues ahí tienes, esa es la cerita de abeja, ¿no? Químicamente hablando, el hexadecanoato de triacontilo. Sí, súper famoso en el mundo de la química, ¿no? Claro, el que vive en la oscuridad le llama cera de abeja. Pero hay que saber que es un éster, ¿no? De alto peso molecular. Y claro, cumple con su ácido oleico, no, este no es. Ácido oleico no es el hexadecanoato y el alcohol oleico no es el triacontilo, ¿no? Pero bueno, una cera como tal cumple con su, con lo, con la misma esquema de antes. Entonces, un polar head group, el carboxilato, y un non-polar tail, unas colas no polares, ¿vale? Este es otro ejemplo de un éster, ¿no? No es la molécula de la cerita de abeja. Ey, más cosas de esto de grasas, aceites y ceras, ¿de acuerdo? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Y, no sé, yo estaba hablando, me estaba viendo la presentación y se cambió acá. Eso. Grasas viene de los animales, ¿sí? Los más conocidos para nosotros, mantequilla. Profe, ¿de dónde era mantequilla? De la leche de la vaca. ¿No es cierto? Lo que se conocía como la nata. Ahora ya te lamenten por separado, porque tenemos leches semidescremadas. Creo que ya hablamos de esto. Y ya me odiaron los productores de leche fluida, ¿no? Porque estoy quitando consumidores y me aman los productores de queso y yogur porque estoy llevando consumidores allá. No tengo nada que ver con ningún. Pero eso es la mantequilla. Profe, ¿la margarina es igual que la mantequilla? O sea, no, no es igual, no. La margarina proviene del aceite. Del aceite, solo que la hidrogenas y se transforma en sólido. ¿De acuerdo? Esa es la margarina. O sea, es de lo más gracioso, ¿no? Porque dicen, no, pues qué rico que es el pan con mantequilla. Pero no encontramos pan con mantequilla. La mantequilla es de los animales y es grasa. Pues dicen, no, sí tengo aquí, pues, una barrita de margarina. ¿No es cierto? Y también le pongan el pan. Es como que le estuvieras, piensa en esto, ponerle margarina al tu pan. Es como que le estuvieras regando aceite al pan. Solo que es cambiado de estado físico por la hidrogenación que ha sufrido. En fin. ¿No es cierto? Y la manteca, no. Pues la manteca, la manteca de cerdo, ¿no es cierto? Qué rica que es de Zamapaguira, Dios mío. A mí me encanta. Pero hay que controlar, control, control. Bueno, tú tienes 20 años, ¿no es cierto? Estás hablando con una persona que ya ha ido a llegar a los 50. Entonces, hay que controlar, porque eso después te tapa arterias, te dan chungos en el corazón, en arteriosclerosis, bueno, etc. Pero bueno, tú estás, eres un poquito más joven, ¿no es cierto? Dale un poquito con, o sea, controla para que tengas una larga vida, ¿no? Mira, todo lo que son aceites son vegetales. Todo lo que son aceites son vegetales, ¿de acuerdo? De maíz, de palma, de oliva, porque son líquidos. ¿Pueden llegar a ser sólidos? Sí. Claro que pueden llegar a ser sólidos cuando el peso molecular está muy alto. ¿De acuerdo? No sé si te ha pasado alguna vez, alguna vez lo vi cuando hacíamos andinismo, o era muy joven, ¿no? En los años 90, finales, sí, en los años 90 del siglo anterior que hacíamos bastante salidas de las montañas, que a veces por el frío que hace arriba, y bueno, el aceite de mala calidad que nos vendían en esos años, como que se hacía una parte sólida abajo de las botellas, ¿no? Ya no es común ahora, porque ya tienen otros procesos de calidad en las empresas que hacen aceite, ¿no? Veamos si encuentro una foto. Verás, palm oil, aceite de palma. Palm oil, solid, solid palm oil. Vamos a ver. Sí. Este es la margarina, ¿no? Pero no. Este es el aceite de palma, como sale, pero... Ah, sí, esta sería una imagen, no es tan común esto, ¿no? Que se te empieza, o sea, te venden el aceite, pero bajas de 20 grados en tío, o hace mucho frío, y se empieza a formar uno como sólido ahí dentro, ¿no es cierto? Es por los altos pesos moleculares, ¿no? Entonces la gente que ve eso, y la que no sabe, dicen, ¡Uy! 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 ¡Ya se ha dañado el aceite! ¡Ve! ¡Qué bestia! ¡Cómo! Ya veo, yo sí te dije, consume rápido. Eh, no. Simplemente es que están precipitando los de alto peso molecular. Yo, cuando no sabía de esto, y vi a mi mamá botar muchos de estos aceites en esos años, ¿no? Y decías, ¡Ve! ¡Ya se ha dañado el aceite! ¡Qué bestia! ¡Lo que me costó el sucre! Claro, tú no te enteraste de lo que es el sucre, ¿no? O sí. No, no creo. Estás en los 19, 20 años. Capaz que ya te han contado tus papás lo que era el sucre. En fin. Y claro, yo vi a botar muchas de estos. Claro, después cuando me enteré, cuando estudié en la universidad, dije, ¡Pucha mamá, has botado el aceite! ¡De gana, vieja! Pero si está da bueno eso. Solo es el alto peso molecular que se separó. En fin. Por eso es lo que te digo, que los aceites pueden ser sólidos. ¿De acuerdo? Y, ¡ajá! El almacenamiento de energía es a largo plazo. Largo, largo plazo. Es lo que te decía, ¿no es cierto? Y da mucho, y fíjate, da seis veces más energía que el glucógeno hidratado almacenado. O sea, por energía, ve, no te preocupes. La cantidad de energía es que te da las grasas. Pero, pero, el cuerpo está como en la tercera posición para usarlo, ¿no? El primero es las proteínas, músculos, luego glucógeno y después lípidos. De las reservas que tenemos, ¿no? Por lo de las dietas, milagro. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De tiempo vamos bien, no? ¿Una horita? ¿Estamos bien? Creo que les he hecho una clase mena hasta el momento. Vamos un poquito más. Vamos un poquitito más. Fin. Estos son aceites. A ver, espera un segundo. Esta diapositiva también está mal. Estos son aceites. No son ni grasas ni ceras. Estos son aceititos. Aceites. Y esta imagen de aquí está de más. Llegómosle a la diapositiva que corresponde. Ándale, ya veo. Esto corresponde acá. Claro, estas son las grasas. Estas son grasas. Ya. Y aquí pongamos esta imagen que copié del otro lado. Ya, perfecto. Ya me organizo. Verás, estas son grasas. Para que vean los años que no había utilizado estas diapositivas. Y ahora, aprovecho de su bondad, que no dicen mucho, que son estudiantes calladitos, que están en silencio, ¿verdad? Capaz que ni están viendo lo que estoy haciendo. Sino que están viendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y aquí dijo el profe. Ay, 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 ¿qué mandó? Ah, no mandó nada. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y estas en el TikTok. Ya, bueno. ¿Dónde estamos? Estos son ceras. Estos son... Por ejemplo, esto debería estar primerito. Acá debería estar este de acá. Clasificación. Sí, esta. Y ahí sí que hablamos de ceras. Hablamos de aceites. Hablamos de grasas. Grasas. Ah, ya, bien, bien, bien. Ahí estamos. Sí, 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 sí. ¿Y estos ácidos grasos? No. Este debería estar antes, después. Sí, claro. Este debería estar aquí. Aceites y ácidos grasos. Sí, perfecto. ¿Dónde estoy? Hablé de graseras. Hablé de los aceites. ¿Aceites de qué estaba hablando, no? ¿De qué estaba hablando? Ya ni me acuerdo. Ya se me fue la memoria. Ah, hablamos de esto, ¿no? Además, me acuerdo de mi madre, que ya la voy a llamar. No he hablado conmigo desde ayer. Ah, de. Sí, aquí estamos. Ceras. Aceites. Grasas. Bien, me gusta. Ay, me está gustando bastante esto. Bien. No sé si tengan alguna pregunta. No. Bueno, hablemos de los aceites. Dale. Que quiero que se presenten. Que no se entiendan. Eso. Aceites, muchachos, también conocidos como ácidos grasos. Bien. Esto, ¿no es cierto? Ácido graso. ¿Por qué su nombre? Porque tiene el polar head group es un ácido. El grupo polar, ¿no es cierto? Es un ácido. Y pues el non-polar tail, la cola no polar, ¿no es cierto? Pueden ser cadenas de alifáticos, ¿no es cierto? De alcanos o de alquenos. ¿De acuerdo? Es ahí que se clasifican a nuestros buenos amigos los aceites como aceites ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Un aceite, el aceite de oliva, el aceite de palma, el aceite de coco, el aceite de girasol, el aceite de canola. Cualquier aceite que te vayas a comprar o que tú tengas en tu casa, ¿de acuerdo? Es una mezcla de estos ácidos grasos. O sea, no es un solo ácido graso el que está ahí metido. Sino lo que tú conoces, lo que conocemos como aceite, ¿verdad? Es una mezcla de estos ácidos grasos. Mezcla de estos ácidos grasos. Varios ácidos grasos. ¿De acuerdo? Esos son los aceites. Y aquí tenemos una listita, fíjate. Se les clasifica en saturados. Es claro, los saturados, ¿no? Los, aquellas moléculas que el non-polar tail, es decir, la cola no polar, son alcanos. Esos son los saturados. Pueden tener distintos números de átomos de carbono. Y los insaturados son, pues, esos non-polar tail, esas colas no polares, que tienen dobles engrases, ¿no? Bueno, cambia la forma de la molécula, evidentemente. Esto es lineal. Y esta, pues, tiene que tener como sus, como quiebres ahí, ¿no es cierto? Y acuérdate que cuando tienes dobles enlaces, te aparecen las posibles disomerías, cis y trans, ¿sí? Eso dicen, el aceite es libre de grasas trans. Qué bien, qué buena cosa, ¿no es cierto? Todos, ¿sí? La mayoría no son trans. Pero bueno, algunos sí, y estén en las grasas. Bien, y es aquí donde aparecen, ¿no es cierto?, los nombres de estos compuestos. Bien, podrías tú darle nombre a los ácidos grasos por la cantidad de átomos de carbono, ¿no es cierto? El de 12, 14, 16, 18, 20. Esto aprendiste tú con la doctora Wiki, ¿verdad? En la orgánica 1, les podrías dar el nombre UPAC. Pero como son moléculas que han sido estudiadas desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, pues, y toman el nombre de las fuentes principales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, lauricomirístico palmítico del aceite de palma, ¿no? Aquí tienes aceite de palma, ¿no? El principal componente del aceite de palma es del ácido palmítico, que es del de 16 átomos de carbono, ¿no? También tienes ácido osteárico, arraquídico, que no sé de dónde venga la palabra liquídico. Estos son de arbolitos también, ¿no es cierto?, de plantitas que tienen estos aceites, ¿vale? Y son los saturados. Miren los puntos de fusión. ¿Qué significa el punto de fusión? Punto en el cual cambian, ¿no es cierto?, de sólidos a líquido. Ah, 43 grados centígrados. ¡Mmm! Ah, 76 grados centígrados del punto de fusión. Es decir que estas cosas, a temperatura ambiente, chicos, son sólidas. Son sólidas. Y eso es lo que tú conoces como margarina. ¿No es cierto? Lo que tú conoces como margarina son mezclas de estos ácidos saturados. Y los ácidos insaturados, fíjate, son los que tienen, pues, los dobles enlaces, ¿no? Y también tienes palmitoleico, palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquinódico. Y fíjate qué interesante esta cosa, ¿no? El instante en que les pones dobles enlaces a los ácidos, no sé tú por qué miras, son de 16 átomos de carbono. Palmítico, palmitoleico, ¿sí? Este árico, oleico, fíjate, son el mismo número de átomos de carbono, solo que tienes este, tiene un doble enlace. Esa es la diferencia. Cambia el punto de fusión radicalmente. Fíjate, palmitoleico, menos 0,1. Es decir, a temperatura ambiente, estos de aquí, ¿no es cierto? Los que tienen punto de fusión en negativo. A temperatura ambiente, estos son líquido, pero tan líquido como, o sea, son líquidos. Mientras que estos de acá, los saturados, son sólidos a temperatura ambiente. Sí, así de sencillo. Tú coges estos ácidos de aquí, les hidrogenas y los transformas en estos de acá. Y eso es lo que tú conoces como margarina. Margarina, ácidos grasos. Te vas y compras margarina, con sal o sin sal. Uy, ¿cuál será más sana? Depende de cuánto te comas, loco. O sea, si te bajas los 100 gramos de margarina en un postre, y ese postre te lo despachas en una noche, no está tan sano. O sea, ¿qué importamos que tengas sal o que no tengas sal? Ese es el mínimo de tus problemas. Depende de en cuánto tiempo te mandes la barra de 100 gramos o de 250 o de 500 gramos de margarina. Así de sencillo, no hay más. ¿Vale? Ya, me encanta esta parte. Y mira, bueno, esto de la ZZ, yo me imagino que tú sepas que sí es, que sí es, que sí es, que sí. Esto de la ZZZ y todo ZZ, imagino tú que te vendrán memoria de la química orgánica. Uno, que significa cis, ¿no? O sea, juntos, de la palabra alemana susanem. ¿No es cierto? Tienes Z y E, las conformaciones, ¿verdad? El Z es susamen. Están juntos, ¿no es cierto? Esto sería un Z, ¿no es cierto? Porque están juntos. Y si estuvieran en E, ¿no es cierto? Estarían en ENTENEN, que es así, uno arriba y otro abajo. Lo que antes se conocía como cis, cuando están los mismos en el mismo plano, y trans, cuando estás en otro plano, ¿no? Estos son los ácidos grasos más comunes, mis queridos chicos. Y ya te digo, el origen está en las plantitas que los contienen, ¿no? Entonces tú dirás, entonces, profe, ¿qué aceite es más sano? Aquí depende del uso que le va a ir a dar al aceite, ¿vale? Por ejemplo, tú dices, no, es que, profe, me han dicho que hay que poner el aceitito a las ensaladas. Ajá, bien, pero no le pongas el de palma, porque ese es un aceite que tiene muchos, muchos, ¿cómo es esto? Saturados, y muy pocos insaturados. Pon el de oliva, que se tiene más insaturados. Entonces, el aceite, digamos que es menos perjudicial. O sea, sí, es un aceite menos, menos, no sé, no, la palabra engordante no es buena. Si no es un aceite que se procesa con mayor facilidad en tu cuerpo, son aquellos de aceites que tienes más cantidad de insaturados. ¿Qué son insaturados? Ácidos grasos insaturados. Ejemplo, oliva. Buena aceite, buena cosa buena, tiene muchos insaturados. Ese sí puedes ponerle en tu ensalada diariamente. Si te gusta tanto, te puedes mandar cucharadas del aceitito. O en la mañana, tú te despiertas, coges una tostadita de pan, le pones un poquito de, le aplastas un tomate. Es muy sencillo hacer este desayuno, ¿no? Coges un pancito que ya se hizo medio duro, le pones a tostar ahí en tu sartén, ¿no? O una de esas rodajas de pan cortado. Bueno, le tostas un poquito en el sartén para que sea duro. Te coges un tomate, un tomate, mientras más rojo mejor, ¿no es cierto? Y le raspas encima de tu pan. No, es que no me gusta el tomate, profe. Bueno, salado, no es para ti esta receta. Le raspo así en el pancito, unas pizquitas de sal encima y un chorrito, un chorrito de aceite de oliva. Qué cosa más deliciosa para el desayuno. Y rapidito de hacer, verás, para la casa. Mientras más insaturados tenga tu aceite, es mucho mejor. Aceite de girasol, no sé cuántos. Déjame ver si tengo una diapositiva con los dos aceites. Creo que sí tenía. Aquí, déjame ver. Mira, aceites vegetales. El de maíz tiene pocos de insaturada. No, más o menos, mira. El de oliva, 80% de insaturados. Qué maravilla, ¿no es cierto? Fíjate, es cosa buena. El de cacahuete, el de maní. Estamos en esto. Pero no está el de palma, ¿no? Digo, mira. Aceite de palma, no, no tengo. Tendría que ponerlo. Fíjate, ahorita caigo en cuenta que debo completarles esta información con qué tiene cada aceite, el de palma, ese tipo de cosas. Entonces, mientras más insaturados tengas en el aceite, esa cosa es mucho más metabolizable para tu organismo, ¿de acuerdo? Los saturados no nos va tan bien. No, 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 no. Esto sí se nos va directo a las velas, ¿no? Pero los insaturados logramos romperlos. Justo en el doble enlace, por lo tanto, tenemos moléculas más pequeñas que pueden entrar a ciclos metabólicos, ¿vale? Pero, pero, aquí viene la diferencia, ¿no es cierto? Si tú quieres hacer una fritura, ¿verdad? Dices, no, pues, profe, un frito está malo. No, no es malo un frito. No comas todos los días frito, perfecto. Si quieres hacer una fritura en casa, fríe con aceite de palma. Ya está. El aceite de palma, ¿por qué? Porque esas moléculas que son de doble en la cestas de aquí, que son saturadas, son más resistentes a la temperatura. No se rompen con tanta temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, claro, o sea, es para, chao. Dices, voy a freír con aceite de oliva. ¿Cuál aceite de oliva? ¿El extravirgen o el recién prensado? ¿De acuerdo? Porque el extravirgen tiene muchos más insaturados. El extravirgen es para servirlo en compañía de ensaladas. ¿Puedes reír con aceite de oliva? Sí, pero el que no es de extravirgen, sino el que es el bruto, el apenas salido del árbol, ¿no? Porque tiene más saturados. Mientras más saturados tenga tu aceite, es más duro. Por tanto, soporta más la temperatura. Mientras más insaturados tenga, pues, soporta menos la temperatura. ¿Y dónde viene el problema ahí? Que dices, ay, no, es que yo voy a hacerme un huevo, huevo frito, pero le voy a poner aceite de oliva extravirgen porque eso es más sano. Y vos dices, no, pues, no. Extravirgen significa que tienes muchos insaturados, ¿no? Entonces, eso es mejor para te ensalada. Ahí sí es más sano para ti. Pero si coges y le pones en la paila, le calientas, ¿no es cierto? Y por un ratito te descuidaste y eso empezó a botar vapores y ya se te rompió el aceite. O sea, ya no te sirve. Que estás tomando otras cosas. Y claro, te fríes del huevo ahí, ¿no? Y hay gente que le dice, no, es que a mí me gusta que esté con el bordecito quemado. Entonces, ya se quemó el aceite. Ya está mal. Si quieres hacer frituras, utiliza aceite de palma, ¿no? Y no aceite de oliva. Está de ver. Déjame ver. Ahorita me vino la... Pongámosle componentes. Components. Components. Canola oil. Veamos qué nos pone el aceite de canola. Crude canola. Andi Precio de Bangladesh. Veamos. No, es que no quiero de los que venden. Aquí está. Components. Veamos. ¿Qué tiene el aceite de canola? Déjame ver. Que veo que le están vendiendo bastantes, ¿no? Le dice, no. Le dice, no. No, no, no. Hay que buscar. Esta información les voy a buscar porque es importante enseñarles. Sí, ahorita la voy a encontrar. Definitivamente. Components. Aquí. Viquipedia. Pucha, veamos. En la Viquipedia hay que han puesto. Cosa buena la canola, ¿no? Pero dicen que es cosa buena, pero yo no, yo no, yo no, yo no, poliunsaturated. Aquí estamos. Vamos a ver. Aquí está. Compound. Ah, es ácido oleico. 60% igual. No, pues qué chiste. Linoleico. Ah, no. No está tan sano este. O sea, está bueno como para hacerte una fritura. Este aricopalmítico tiene muy poco. Bien. Pero oleico, linoleico está bastante bien. Porque fíjate, oleico es este de aquí. Oleico es este de aquí. Ah, no, sí está bueno. Y linoleico es, ah, no, no, sí está bien. Perdón, perdón. Ya le toque eso. Está bien el aceite de canola. Tiene un 80% de insaturados. Cosa buena. Cosa buena. Estos saturados están, sí, sí está bien. Canola está buena. Canola. Esto se los voy a copiar en una tabla para tenerlo y poderlo explicar. Cosa buena canola. Veamos girasol. ¿Cómo es girasol? Sunflower. 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 ¿Cómo puedes? Sunflower. Sunflower oil. Ah, qué linda. Wikipedia es aburrosa. Veamos qué tiene. Aquí está. ¿No? No. Aquí está la lista. ¿Qué es esto? Properties. Ah, ah. Bueno, ¿qué? Canola. Está bien. Coconut. Corn. Y el de Sunflower. Uh. Acá. Sunflower estándar. Uh. Oh, esta tabla les voy a poner. Saturados. ¿Cuánto tiene? Uh, 10% de los insaturados. Está bien. Ah, 60. Está bien. Está bueno. El aceite de girasol está bien. Mientras más insaturados tenga tu aceite, bueno. Cosa buena. ¿De acuerdo? Mira, el de palma está puff. Es que tiene full, full, full saturados, ¿no? Pero aceite de, mira. Este es un peanut, palm, oliva. Mira. Oliva, ¿no? 73% de monos saturados. Mostard, cotton seed, corn, coco nuda y cantidad de aceites. Aquí estamos en el Ecuador acostumbrados a pocos, ¿no? Ah. No es por el color, ojo, ¿no? O sea, es que este aceite está más blanquito. No, no es por el color, por Dios. Pasa primero por la Wikipedia y ve cuál de tus aceites tiene más insaturados, ¿no? Bueno, bien, creo que hasta aquí, porque ya veo, ya cuando siento yo que me estoy diluyendo en las cosas, ya les empiezo a hablar de otras vainas. Y recuerdo a la Wikipedia, significa que ya es una señal de que debo llamarle al menti y darles el chance de que me hagan preguntas. Espero que les haya gustado la clase, chicos. A mí me gustó, la verdad. Me gustó porque me sentí contento el día de hoy de hablar de estas cosas con ustedes. Código 5778-7352. La línea directa a las preguntas con el profe. ¿Cuántos tengo en clase? Estaba en 19. Y siguen las 19. Esta es la gente que me gusta a mí. Los que llegan y no se van. A ver. Ask. Pregunten con toda confianza. No han preguntado nada. No han preguntado nada. Nada, nada, nada. Los muchachos. ¿Cómo si esto puede funcionar? Loco. Sí. Esa maravilla. Ahí sí ya les tengo. Mira tú. Dice, a ver qué dice. Hay personas que suelen tener el cabello como que impermeable. ¿Es por los lípidos que existe? Yes. ¿Qué lípidos pensaría yo que las eras? Ajá. Ajá. Sí, señor. Y las proteínas. Bueno, recuerda que el cabello es proteína, ¿no? Recuerda que el cabello es proteína. Ajá. Venga. Eh, van las preguntas. Yo feliz, yo papás, que ya se pusieron a dormir. O hablé tan rápido que no me entendieron. ¿Qué es sesión? Como dicen los argentinos. ¿Tiene algo que ver los lípidos con lo que se conoce como cabello graso o piel grasa? Sí, claro. Por supuesto. ¿No es cierto? Aquí ya te digo, empezamos a pisar terreno de los dermatólogos, ¿de acuerdo? Y si es que, imagínate en un futuro, como esto sube al canal, un dermatólogo ve estas clases, capaz que me lincha, pero no, yo no tengo idea por qué se produce eso. Debe ser algún tema en la parte celular de alguna desregulación en el mecanismo. Porque nuestra piel debe, necesita tener esa grasita encima. Nuestro cabello necesita tener esa grasita encima, ¿no? Y esto las chicas lo saben mejor que nosotros los varones. Las chicas dicen, no, es bueno lavarse el cabello todos los días porque se te vuelve reseco, se te vuelve feo. Es porque le quitas esa grasita, esa cerita natural del cabello, ¿no? Eso las chicas lo saben muy bien. Quien abusa de lavarse el cabello, pues que va maluco, ¿no? Los hombres, no, les importa muy poco. Pero las chicas lo saben mejor, ¿no? ¿Por qué se produce eso? No, no sé, ahí sí, ya te digo, estamos cayendo en, o sea, ya estamos en los límites de la química con otra asignatura que yo no lo sé. Ya, oh, me pregunto de la audiencia. Y acá no tengo manos levantadas. Muy interesante esto. ¿Qué es peor, la grasa o el azúcar? A ver, digamos que tengo una cucharada de azúcar llenita, una sopera llenita de azúcar y una sopera llenita de grasa, ¿no? ¿Cierto? De aceite o de mapagüira, ¿verdad? ¿Qué es peor? Chuta, comerte la cucharada entera de mapagüira, definitivamente. Pero cuando hablas de peor, de posibles obstrucciones de venas, los parocardíacos y esas cosas, la grasa, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que más controlar. Pero la naturaleza es sabia, es muy, muy sabia, chicos. Sabiendo cocinar con el adecuado aceite, si es que eres amante de las frituras, ¿verdad? Puedes tenerlo controlado, ¿no? Los dos son malos, pero el exceso es el problema. Fíjate, digo, comparando una cucharada de azúcar y una cucharada de aceite, ¿cuál? No te tomes, no te tomes del aceite, mándate el azúcar, si es que están en la vida o muerte, ¿no? Si están así con una pistola, eh, tómate la cuchara de azúcar o la de aceite, tómate la de azúcar. Déjale la grasa para tu pana. No, no, eso está mal dicho, pero bueno. ¿Los animales que hibernan tienen el descubrimiento de desgracias? Claro, por supuesto. Y déjame ver si encuentro una foto de un oso hibernando. Pongamos beer after hibernation. Eh, que salen flacos, flacos los osos estos. Veamos, eh, mira, este oso flaco, flaco, no sé si, es que ve, eh, cómo es esto, eh, no ha pasado comiendo, claro. Y lo que reduce es la masa muscular. La grasa es posiblemente muy similar, pero mira, lo que reduce es la masa muscular. Bueno, estos son los dos sesnos, pero no hay muchas, mira este oso, mira este, escucha. Fat beer week, before and after pictures, bueno, fíjate. Mira, come check the beer after hibernation en flaquitos, ¿no es cierto? Consume la grasa y consume también su masa muscular. ¿Qué es la posibilidad de entregar el deber de necesidades energéticas de forma especial? Es que al hacer el PDF se ajusta y no se entiende. Esto ya me preguntaron ayer, ya hablamos ayer y no. ¿Seguro no le sale bien el PDF? Pues ya no, no me, ay, no sé. No sé, déjame, déjame pensarlo. Déjame darle la vuelta. ¿Cuándo entregan esto? El miércoles entregan, ¿no? O mañana, el 25, el viernes, no me acuerdo. Dije, es una pregunta del país. ¿Es necesario que el delta de energía quede en cero? Porque en mi caso me quedan valores y milagres de 2000 a 3000. Entiendo que es porque gasto más energía de la que consumo. ¿Gastas más energía de la que consumes? Sí, sí, no importa. Ah, no, no, el delta, el delta está, déjale como te salga. Es importante de que después de eso mentalices y digas, a ver, ¿qué es lo que necesito hacer más? Lo importante es estar en balance. Toda la energía que entres, toda la energía que consumes. No es bueno en ninguno de los otros caminos. No es bueno meter más energía y consumir menos, ni tampoco al revés. Meter poca energía y consumir más. Hay que consumir el balance. Ajá. Entonces esto, ¿no? Sí, déjale. Si te quedan valores similares, déjale. Pum, ya está. No pasa nada. Esto es un trabajo que se entrega al profesor. Pero de ahí tú, tú eso ya lo reflexionas en tu vida y dices, a ver, si meto mil, tengo que consumir mil. Si meto cuatro mil, tengo que consumir cuatro mil. Si meto quinientos, debo consumir quinientos. Así es sencillo, ¿no? Con las actividades energéticas diarias. No, hay preguntas de la audiencia y tengo diecinueve personas en la sala, lo cual me da alegría que no se me hayan ido. Volven, ¿no? ¿Más preguntas? No, cuestiones. Pues creo que ya lo tenemos, ¿no? Creo que me puedo despedir en paz y calma de ustedes. Espero que les haya sido una clase simpática. Y nos estamos viendo, muchachos, el día de mañana, viernes, antes de feriado, para hacer un PAI más de la química orgánica, ¿no? O continuar con el tema de los lípidos. Bien. Buen día, chicos. Que les vaya súper bien. Adiós. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, Inge. Gracias.